Ok, continuando con la instalación del pararrayos, estamos ya ahora en la parte del electrodo. Aquí tenemos nuestra cepa, mínimo 75 centímetros de profundidad, que es lo que marca la norma. Vamos a tomarle una medida así. Este es el electrodo, lo sumergimos. Y ahí es donde vamos a empezar a ponerle el compuesto gen, que ahorita lo voy a preparar.